Cerramos este primer bloque informativo con una historia de esas que duelen. Una familia de desplazados vive en Cali todas las inclemencias de una decisión con una EPS que le ordena retirar el servicio de home care a uno de los hijos de 16 años de edad afectado con cáncer. La historia con la periodista Marcela Tunjo. Oscar Benavides es uno de los 1.400 niños diagnosticados anualmente con cáncer en Colombia. Son 11 años de vida en los que este nariñense ha tenido que enfrentar junto a su familia los duros obstáculos de la leucemia linfoblástica aguda, enfermedad que se le diagnosticó a los 4 años de edad. La lucha contra las EPS, los procedimientos, el proceso de ver a un niño enfrentarse a una situación tan dura es muy doloroso. Durante dos periodos de quimioterapia, Oscar recayó, por lo cual fue remitido de pasto a Cali para realizarle de manera inmediata un trasplante de médula ósea. Llegamos a un hogar de paso. En ese hogar de paso solo pasamos un par de días porque al día siguiente ingresaba mi hermano a hospitalización. Oscar ha tenido varias complicaciones en su salud. Los médicos lo determinaron como paciente terminal. Su cuidado y procedimiento demanda un alto costo, por lo cual cuenta con atención domiciliaria. Con la Defensoría del Pueblo se envió un desacato a la tutela por incumplimiento. Mi hermano necesita una silla de ruedas eléctricas, necesitaba una nutrición especial, pero siempre la parte administrativa ha influido mucho en el tiempo. Recientemente, de vía telefónica, su hermana Natalí Benavides recibió la noticia de que el seguro médico de Oscar lo quiere trasladar a un hogar de paso, quitándole los servicios del honker. Él ya ha un proceso muy avanzado y quitarle todos los servicios sería retroceder y empezar nuevamente de cero. Hoy Oscar, en horas de la tarde, recibirá la visita de las directivas del hogar donde será remitido. Gracias. Gracias.